Ese corazón está como una bomba de tiempo, ese corazón en cualquier momento le puede dar un paro. Elian es un bebé de tan solo año y ocho meses que vive día a día sin saber si será el último, pues su corazón puede fallarle en cualquier momento a causa de una miocardiopatía dilatada severa. El corazón de mi bebé está así grande, todito su pecho, todito su pechito es así grande, 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 todo lo cabe. La cardiomiopatía dilatada es una enfermedad en la que el músculo cardíaco se hace débil y alargado. Como resultado, el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. El corazón de Elian abarca casi toda su cavidad torácica. Asunciona, su madre, cuenta que Elian habría nacido sano, pero a la semana se dio cuenta que se agitaba mucho, incluso al amamantar. Un mes y medio después, su situación empeoró. El hospital de Puente Piedra le sacó una placa diciéndome que tenía neumonía y salió que el corazón era grande. Me fui al hospital del niño y en la placa que le hicieron salía una pelota, como una naranja, salía ni tenía ni puntas ni nada y me dijeron, Señora, tu bebé se me va a morir en cualquier momento, me dijeron. Y entonces me puse a llorar. Lo que ellos me dijeron desde un principio, que mi bebito necesitaba un trasplante de corazón. Estos jóvenes padres están pasando por duros momentos, además de la impotencia de no poder darle una pronta cura a su hijo. También sufren con sus constantes alergias y persistente tos, como daño colateral de la enfermedad cardíaca. Está agarrando un malestar, como la vez pasada que él le cayó, como no tiene respiración normal, está comenzando con flemas y con moco. Y él está aburrido, fastidiado está. Durante un año, nueve meses, no hay tranquilidad para mí. El corazón de mi bebé es tan grande que la cuarta parte del pulmón lo tapa. Le va tapando y no va entrando mucho oxígeno para que circule bien la sangre. Y también el otro motivo que le agarra la tos es porque la flurocemida, espirolactona, captopril. Los medicamentos que toma le hace producir flema. En el hospital del niño sí me dijeron que le querían hacer pruebas, pero el corazón no aguanta. Su corazoncito no puede aguantar más. ¿Y en salud ya se atendió? En salud recién se va a ir a atender mañana. Asunciona tiene la esperanza de entrar a una lista de espera para que el pequeño Elian tenga un nuevo corazón. Mientras tanto, no se despega de su bebé ni un segundo. Está dedicada a sus cuidados las 24 horas del día. Todavía no me habla, pero yo siento que me dice, que me dice, mamá, no me dejes. Porque él me agarra de la mano bien fuerte. En su humilde casa prefabricada, ubicada en lo alto de un cerro de Puente Piedra, sobra unión familiar y fuerzas para luchar. Pero faltan monedas que ayuden a sostener los gastos de la canasta básica y de las medicinas de Elian. Se tiene que gastar en medicinas casi como 300 a 400 se gasta. Y es para una semana. No sé que gastas aproximadamente 1.200 soles mensuales en medicinas. ¿Y cuánto es el sueldo de tu esposo? Este, 350 creo que se está ganando semana. Qué difícil es para estos padres vivir rezando para que el corazón de su hijo resista un día más. No poder verlo correr como un niño de su edad. Escucharlo llorar sin consuelo por los malestares respiratorios. Y todo aquello sin tener un tratamiento especializado o la certeza de un trasplante. Qué difícil es vivir aferrado a la esperanza de que un milagro le regale a tu hijo un futuro. Bueno, es un tema bastante complicado. Lo hablábamos justo con Cari mientras veíamos la nota. El tema del trasplante del corazón es esperar a que alguien lamentablemente pierda la vida para poder acceder justamente a este corazón. Y en el caso de un niño, también complicado porque el tamaño de un corazón del niño no es igual al de un adulto o una persona mayor. Tiene que haber una prueba de compatibilidad y de monitoreo una vez que se realice el trasplante. Pero sí, yo creo que eso es lo más duro que esperar el corazón es esperar que alguien muera. Y por eso es tan doloroso. Y es tan difícil además presentar un caso así. Hay que ser también honestos, se nos parte también el corazón y se nos parte el alma a nosotros. Pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, Mati, en estas circunstancias? Ayudar a la medicación. Exactamente. Se requiere dinero. Requiere dinero, requiere medicinas. Están apareciendo justamente el IAPE para ayuda. Ahí está el teléfono, 923 720 117. Ella se llama Asunción AVEGA. Y también tenemos el número de cuenta del Banco Continental. Ahí está el número para que lo puedan apuntar. Y por favor, las personas que deseen ayudar serán obviamente bienvenidas. Hemos visto en la nota que son personas de escasos recursos y que cualquier ayuda será bienvenida.